Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como ya lo habíamos anunciado, lo hemos estado revisando, son diferentes actividades, diferentes ferias también las cuales se están instalando en todo el territorio nacional para que usted tenga la opción y tenga la oportunidad de aproximarse a cada una de estas ferias y ya poder realizar las correspondientes compras en estos diferentes artículos navideños. Puede aprovechar esta segunda feria en el campo ferial de Chuquiago Marca desde el 13 al 24 de diciembre. Sin embargo, estaremos conociendo cuáles son las novedades que tendremos, además de diferentes actividades, incluso grupos musicales hasta gastronomía. Para ello, quiero presentar a Mariana Pinto, encargada de comercialización del campo ferial Chuquiago Marca, que nos está acompañando en esta ocasión. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Lorena. Gracias por invitarnos a tu programa. Es un placer estar aquí. Bueno, darle la bienvenida a toda la audiencia que nos está bien. Muchas gracias para que la población también pueda conocer y pueda participar en esta segunda versión de la feria navideña. Podemos encontrar variedad de artículos. Así es, así es, Lorena. La verdad que el objetivo principal del campo ferial siempre ha sido brindar comodidad y seguridad a todo el visitante, ¿no? Y vamos a tener muchas actividades en esta segunda versión. Vamos a tener este fin de semana, a las siete y media, vamos a tener a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Loyola. ¿Este sábado? Este sábado, a las siete y media. Y el sábado veintiuno vamos a tener a código fer. La finalidad de esta feria, obviamente, es que la gente vaya en familia, este, vaya a comprar los regalos, vaya a disfrutar de todo nuestro patio de comidas. Vamos a tener, como te digo, espectáculos infantiles, va a haber un espacio exclusivo para los chicos, para que vayan a divertirse. ¿Juegos? Juegos inflables. Así que, va, es, es una, es una segunda versión donde realmente queremos que todo el mundo se sienta cómodo porque el hecho de estar siempre, siempre aglutinada entre las compras, entre qué quieres comer, que los chicos y todo, vas a tener todo en un solo lugar. Exacto, que eso es lo más importante, ¿no? Que por ejemplo, para hacer las compras hay que ir a un lugar. Y ahora tengo hambre, entonces hay que ir a otro. Así es. Pero quiero jugar, entonces hay que ir a otro y ahora se va a tener todo junto, pero también buena música. Claro. Vamos a aprovechar. Y esta es la novedad que nos trae esta segunda versión de la feria navideña. Claro, esta segunda versión, como te digo, nosotros la vamos a, vamos a tener todos estos espectáculos y nuestra entrada va a ser totalmente gratuita. ¿Gratuita? Sí. Del 13 al 24. Del 13 al 24, sí. Las puertas se van a abrir este jueves, mañana. Mañana. A las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche y el fin de semana va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Realmente queremos que todos compartan, que todos se sientan tranquilos en un solo lugar haciendo las compras. Además que nosotros tenemos las rampas para discapacitados. Entonces, si quieres ir con tu abuelita, si quieres ir con alguien que realmente quiere ir a ver regalos y no puede por la cantidad de gente en todo el comercio de paseño, bueno, vas a tener la oportunidad de ir tranquilo y como te digo, si quieres, si tienes hambre, vas, comes, si quieres llevar a los chicos a jugar, no hay ningún problema. No, además de los adornos navideños, ¿no? Todos. ¿Cuántos expositores van a formar parte? ¿Cuántos son los stands que se están habilitando? Son 150 expositores que vamos a tener. O sea, vas a poder comprar desde tecnología, vas a poder comprar obviamente juguetes, de repente un sabroso vino para compartir la noche buena, libros también vamos a tener, así que va a ser multisectorial y bueno, ofreciendo siempre los mejores precios del mercado paseño. Y para tener también para los adornos, ¿no? El armado del arbolito, el pesebre, también vamos a encontrar este tipo de artículos. Vamos a tener todo, todo. Y yo te digo, va a ser una, es una segunda versión, pero va a ser muy completa, lo cual esperamos pues a toda la ciudadanía. ¿Son expositores solamente de La Paz o también están formando parte del interior del país? ¿Pueden todavía, tienen tiempo o ya no? Los que quieran. Nosotros nunca nos cerramos a las posibilidades. Si hay expositores que todavía quisieran entrar, nosotros habilitamos también lugares para que participen de nuestra fecha. ¿Cuáles son los requisitos que se necesita para todos aquellos interesados en poder tener un stand y también mostrar, ofrecer sus productos, sus artículos? ¿Cuáles son los requisitos que se necesita? ¿Algo en especial? ¿Cómo hacen para comunicarse? Bueno, pueden comunicarse a nuestros teléfonos que es el 278-4932 o el 789-69996 y bueno, nuestro equipo de ventas que está esperando si es que quisieran, ¿no? Ahora los requisitos es de que tengan buenos precios, sean competitivos y tengan toda la gana de vender y de participar en nuestra fecha. Y de formar parte de esta segunda versión. ¿Se tiene pensado, se calculó más o menos la cantidad de visitantes que se espera para esta segunda versión a comparación de la primera? Del año pasado, bueno, esperamos tener por lo menos unos 3,000 a 4,000 visitantes. Te puedo decir una cifra, pero con lo que va a haber grupos, vamos a tener a la sinfónica, bueno, yo creo que deberían aprovechar primero que es gratis y segundo que realmente un espectáculo de estos tiene un costo de 100 bolivianos y nosotros lo estamos... Gratis. Ah, sí, lo estamos dando grande. Y en movimiento económico, intenciones de negocio, ¿también se tiene más o menos pensado? Bueno, sí, la verdad, el año pasado hemos llegado igual casi al millón de bolivianos, entonces esperemos que esta Navidad con todo lo que viene del aguinaldo, etcétera, suba nuestra cifra, ¿no? Entonces, mañana las puertas se abren a partir de las 17 horas. Así es, así es, los esperamos y, bueno, vayan con todo el ánimo y el espíritu navideño para estas lindas fiestas que es para compartir en familia. ¿Y el mismo 24 también estarán atendiendo en horario normal o se reducirá un poco el horario? Ese día vamos a atender hasta las 9 de la noche. Ah, ya. Pero igual, o sea, si hay gente todavía, nosotros tenemos que... No puede cerrar. Así es. Y a partir del 13 hasta el 24, ¿cuáles son los horarios para que la gente también pueda acudir? ¿En la mañana o tan solo en la tarde? Día de semana es desde las 17 horas hasta, bueno, las 23. Y el día, todos los... El fin de semana es de 10 de la mañana hasta las 23 horas. Bueno, entonces hay que aprovechar el fin de semana en poder disfrutar de esta segunda feria navideña, gastronomía, buena música, un ambiente diferente, tendremos buenos artículos navideños, incluso si usted no sabe todavía qué regalar, es una buena opción. En esta feria va a encontrar algo que usted pueda regalar y a precios económicos, ¿no? Así es, Lorena. Así que te espero a ti, a toda tu familia y, bueno, ya sabes que va a ver, la entrada es gratuita, vas a tener todos los artículos que quieras, vamos a tener muebles también, así que... ¡Ay, genial! Sí, es una buena opción. ¡Completo, entonces! Para toda la, bueno, para toda la zona sur y la ciudadanía, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Listo a ti, Lorena, por invitarnos. Entonces, vamos a estar, una vez que finalice la feria, vamos a estar atentos también para conocer cuáles han sido los resultados, que sabemos que va a ser un éxito total. Así es, Lorena. Estoy dispuesta para venir a tu programa y con tu contarte, además, las nuevas ferias que vamos a tener el próximo año. Esta es nuestra última feria. Hemos tenido 10 ferias, las cuales han sido un éxito y, bueno, esperamos que esta última cierre con broche de oro. Y también sabemos que será así el siguiente año, el 2019, arrancaremos de manera positiva. Muchas gracias. Así es, a ti, felices fiestas. Igualmente, que tengas un buen día.